Vienen los caballos y vienen las vacas y todo ya. Vienen un poquito al trote. Vienen dos vacas, dos vienen, ¿no? Dicen que venían tres vacas. Ya, pues ahí vienen dos vacas y venían tres vacas. Ahí vienen muy solas las vacas, vienen, 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 vienen muy delante. Los cabestros y hacen títeres ahí porque les va a faltar. Si no las consiguen o rompan ahí con los cabestros, las vacas se les quedan ahí. Ahora, 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 eso. Hay que arroparlas con los cabestros y con los caballos. Al tiazo, al tiazo. Al tiazo, ahora se van al barranco. El manso grande. No, no, pero ahora, a ver, a ver, a ver. Si salen ahora aquí al camino... Claro que si no se pone un caballo delante. No se pone un caballo delante. Ahora, ahora, ahora. Ahora, antes. Gracias.